Música Me hace mucha ilusión por toda la energía que se respira estos días, ¿verdad? Por todo ese entusiasmo y sobre todo respecto a un proyecto del que he aprendido tantísimo y eso ha hecho que me haya costado mucho decidir qué podía exponer hoy y al final he decidido ponerme en lo difícil y hablaros un poco de filosofía del conocimiento que suele ser una especie de suicidio social, pero bueno, espero que tengáis un poco de paciencia conmigo y también de caridad hermenéutica y bueno, pues me aguantéis unos minutos. Veréis, hay un libro de Nietzsche que tiene un subtítulo que a mí me gusta mucho que dice cómo se llega a ser lo que ya se es. Y digo esto porque muchas veces cuando pienso en Wikipedia y en general en el movimiento de conocimiento libre me acuerdo de esta frase, cómo se llega a ser lo que ya se es, porque creo que Wikipedia nos muestra algunos rasgos duraderos de la construcción del conocimiento humano o al menos de su difusión, ¿verdad? Nos enseña cómo llegamos a ser lo que ya somos, aunque a veces hagamos grandes esfuerzos por olvidarlo. Quiero decir que a lo largo de los dos últimos siglos, sobre todo el último, las prácticas científicas han estado cada vez más burocratizadas. Bueno, ya sabéis que con el paso de los años la palabra burocracia ha ido adquiriendo un significado muy peyorativo, pero en origen aludía a algo en parte positivo, tenía que ver con la construcción de modelos organizativos diseñados racionalmente para conseguir un fin de la manera más eficaz. Y la verdad es que hay que reconocer que el resultado de la burocratización de la producción de la ciencia ha sido extraordinario. Hemos construido máquinas de descubrir, máquinas de enseñar también, muy eficaces. Claro, eso tiene una parte negativa, un reverso oscuro, y es que esa maquinaria a veces se integra en organizaciones opacas, verticales, alienantes, con intereses ilegítimos, bueno, cada cual podéis elegir la que prefiráis, el ejército, grandes empresas transnacionales, agencias gubernamentales, como queráis, ¿verdad? Y sobre todo a mí me parece que el éxito de la burocratización del conocimiento nos hace olvidar a veces que esos avances en realidad tienen una raíz bastante misteriosa, que el avance en el conocimiento tiene una raíz que no acabamos de entender muy bien. De alguna manera intuimos que se basa ese avance en el modo en que nuestra especie, en que las personas disponemos de herramientas comunicativas que nos permiten elaborar una experiencia compartida, ¿verdad? Somos capaces de refinar cooperativamente, colaborativamente, nuestros conceptos, nuestras perspectivas del mundo, hasta generar una especie de subjetividad común, una subjetividad compartida. El conocimiento es posible porque hay algo en nuestra manera de afrontar la realidad que es de todos, pero no es de nadie. Hay estructuras comunes a cada uno de nosotros y, en cierto sentido, a las cosas mismas. Y así, la verdad es que es como realmente hemos ido forjando a lo largo de los siglos, bueno, pues una larguísima cadena de conocimientos que se han ido acumulando a través de un proceso increíblemente complejo. Por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta mucho para explicar esto y es como a lo largo de miles de años, los habitantes de pequeñas, pequeñísimas sociedades de Nueva Guinea, en su mayor parte analfabetos, desarrollaron autónomamente complejísimos conocimientos en agricultura y en silvicultura, algunos de los cuales aún hoy no hemos conseguido comprender plenamente y que de hecho les permitieron sobrevivir en un entorno muy hostil. Bueno, yo creo que Wikipedia y más en general el movimiento del conocimiento libre saca a la luz esa potencia cooperativa y colectiva que las organizaciones burocráticas aprovechan, pero también a veces parasitan, ¿verdad? Lo que pasa que, y esto es de lo que quería hablar hoy en realidad, creo que en los últimos tiempos a veces hemos caído en el extremo contrario y subrayamos excesivamente algunas características idiosincrásicas y muy llamativas de Wikipedia y de los movimientos de conocimiento libre relacionados con los procesos cooperativos mediados por la tecnología digital. Me explico. En las últimas dos o tres décadas la tecnología de la comunicación ha adquirido un protagonismo enorme en nuestra comprensión de la producción y la difusión del conocimiento y por supuesto es evidente, y de ningún modo quiero negarlo, que la tecnología ha abierto oportunidades que hace poco eran inimaginables, como editar una voz en Wikipedia, ¿verdad? Sería absurdo negarlo. Pero creo que a menudo se entienden también las tecnologías digitales como la base de un salto cualitativo en nuestras prácticas cognitivas, como si Internet fuera la fuente de una cooperación aumentada, de un conocimiento aumentado, y yo creo que hasta cierto punto eso es un error, ¿no? Yo creo que si Wikipedia es hoy el caso más exitoso dentro del movimiento de conocimiento libre, y yo creo que es así, es precisamente porque ha conseguido saltarse en la práctica, aunque no siempre en sus autocomprensiones, estas idealizaciones, estas estilizaciones de cómo la tecnología afecta al conocimiento. En ese sentido, bueno, quería proponeros que pensemos un poco cuáles son las autocomprensiones dominantes de Wikipedia. ¿Cómo vemos Wikipedia? A veces de una forma un poco irreflexiva. ¿Cómo la entendemos intuitivamente? Bueno, esto es un poco aventurado, porque me diréis, cada uno la entendiendo de una manera. Bueno, yo os voy a proponer una imagen y a ver qué os parece. Yo creo que hay dos elementos esenciales en cómo entendemos Wikipedia, así en términos muy generales. En primer lugar, quería hablaros de elementos normativos, procedimentales. ¿Por qué en primer lugar esto? Bueno, pues porque Wikipedia es en primer lugar la enciclopedia libre. ¿En qué sentido es libre? Como todos sabemos, es libre porque es copilés. Las licencias libres no son un añadido legal pintoresco, ¿verdad? Como nos explicaron ayer muy bien un montón de gente que sabe mucho de leyes. La enciclopedia no sería lo que es sin un sistema vírico de libertades de uso de sus contenidos. Por eso Wikipedia está intrínsecamente comprometida con la eliminación, como también nos explicaban ayer, de las barreras al flujo de la información. Con independencia de la finalidad de esa información. Y esto quiere decir que se trata de un compromiso normativo y con una fuerte carga procedimental. Dejadme que os explique rápidamente qué quiero decir con eso. Las prácticas procedimentales son aquellas que no presuponen que existe un criterio a priori para decidir cuál es el resultado correcto de un procedimiento. Es decir, desde este punto de vista, el resultado de un procedimiento es adecuado si se han respetado las normas que regulan el procedimiento. Por ejemplo, los sistemas políticos democráticos son procedimentales porque para que sus resultados se consideren legítimos basta con que el proceso de elección se haya ajustado a ciertas reglas. Es decir, que si en unas elecciones sale elegido un partido, un candidato, que a mí no me gusta nada, puedo decir que no me gusta nada, pero no que es antidemocrático, porque si se han respetado las reglas es democrático. Y del mismo modo decimos que un software o una enciclopedia es libre si se respetan algunos procedimientos relacionados con sus posibilidades de acceso, manipulación o difusión. Como todos sabemos también, la vinculación del conocimiento libre con los criterios procedimentales surgió en el contexto del software libre, pero rápidamente se expandió a otras propuestas, como por ejemplo Open Access, y se incrustó de hecho en la arquitectura conceptual del conocimiento libre. Y yo creo que es razonable que esto haya sido así, de verdad, creo que es razonable, porque los criterios procedimentales generan mucho consenso por el sencillo procedimiento de exigir muy poco consenso. Y eso es muy importante, claro. Los proyectos cooperativos tradicionales, los que desarrollaban las comunidades arcaicas, las pequeñas comunidades, claro, tenían el respaldo de, por una parte, comunidades culturalmente y políticamente muy homogéneas, y, por otro lado, de interacciones continuadas, la gente cooperaba continuamente. Y, claro, en cambio, los proyectos colaborativos digitales, por una parte, son cultural y políticamente muy heterogéneos y potencialmente, al menos, episodicos. Es decir, que a mí mismo me pasa, que edito de vez en cuando cuando tengo tiempo, no todo el rato. Claro, las normas procedimentales son compatibles, por una parte, con la diversidad cultural, social y política que caracteriza a nuestras sociedades, que son complejas, y, por otra parte, con formas de cooperación no continuada, es decir, con comunidades abiertas como las nuestras. Son reglas que, por tanto, reducen al mínimo las necesidades de unanimidad y de consenso. Como decía Bernard Shaw, la regla de oro es que no hay reglas de oro. En el caso de Wikipedia, los criterios procedimentales nos permiten colaborar, sin que tengamos que llegar a un acuerdo, por ejemplo, de una única visión concreta de cómo debería ser una enciclopedia. Hay quien participa en Wikipedia porque le interesa difundir su identidad cultural, hay quien lo hace por su carácter no comercial, quien está interesado en los proyectos de ciencia abierta, por mil motivos. Y no tenemos que ponernos de acuerdo en nada de eso, en uno único de esos motivos, o en un conjunto de ellos, porque lo que nos unen son ciertas normas sobre la manera en que se redactan las voces y su consideración legal. Y eso es muy bueno, yo creo que eso es muy bueno, pero también tiene algunas limitaciones de las que luego hablaré. El segundo conjunto de elementos que yo creo que están muy presentes en nuestra autocomprensión de Wikipedia es, por supuesto, la cooperación. Además de ser una enciclopedia libre, Wikipedia es una enciclopedia cooperativa. Y la verdad es que a veces tengo que decir que oyendo hablar a alguna gente parece como si la cooperación la hubiera inventado Richard Stallman. Y en particular me sorprende lo poco que hablamos en el movimiento del conocimiento libre del cooperativismo clásico, que es una realidad de primer orden desde hace mucho tiempo. Según Naciones Unidas se calcula que hay 800 millones de personas en todo el mundo que participan en cooperativas. Las cooperativas dan empleo a 100 millones de personas en todo el mundo, son muchos millones de personas. Pero por poner un ejemplo relativo al conocimiento, en los años 70 del siglo XX surgió en Suecia un movimiento que impulsó la publicación de un ensayo titulado Diff Word Your Stand del ensayista Sven Linskid, perdonad, es impronunciable para mí, que animaba a los trabajadores a investigar las historias laborales de sus propios lugares de trabajo. En esos años se organizaron más de 10.000 grupos de investigadores amateur que en Suecia que estudiaban la historia de sus propios trabajos, de sus lugares de trabajo, la industria local o la historia de la agricultura. Produjeron libros, programas de televisión, materiales escolares e incluso llegaron a construir museos. Yo no creo que sea casual que esta clase de fenómenos cooperativos más tradicionales tienda a recibir poca atención en los movimientos de conocimiento libre. Yo creo que hemos asumido un poco abusivamente que la cooperación digital implica un salto, un paso adelante respecto al cooperativismo analógico. Y la verdad, hay que reconocer que la razón de eso no es empírica, no tiene que ver con los resultados ni con el número de gente implicada en estos procesos, sino que yo diría que es más bien ideológica. Quiero decir, en los últimos años se ha popularizado una comprensión de Internet como un espacio donde concurren fragmentos de inteligencia que se agrupan hasta componer una especie de mente colmena. De modo que solemos entender que la supresión de las restricciones tradicionales relacionadas con la propiedad intelectual, con las condiciones técnicas de acceso a la información, incentivan la creación de espacios de producción de conocimiento en los que la coordinación aparece espontáneamente. Por supuesto, no todo el mundo defiende literalmente estas tesis, aunque es verdad que algunos lo hacen, pero creo que son elementos ideológicos que flotan en el ambiente, que laten de fondo en nuestras precompensiones del conocimiento libre. Y en ese sentido, Wikipedia sería una especie de cristalización de ese proceso ambiental más general, porque es verdad que lo característico de Wikipedia es que prueba que en la red cada uno de nosotros contribuye al conocimiento agregado con los fragmentos de conocimiento experto que conoce. A lo mejor un adolescente no sabe nada sobre el régimen hidrológico del río Tijuana, pero en la voz sobre el río Tijuana puede corregir una errata o el nombre de un pueblo por el que pasa el río Tijuana porque él vive allí o porque pasa allí los veranos. Y claro, la moraleja que solemos extraer de esto es que con la tecnología adecuada los microsaberes, los microconocimientos se van acumulando, dando lugar a niveles emergentes de conocimiento, de ciencia. Internet tiene esa magia que permite que esos fragmentos cognitivos se agrupen, además ordenadamente, de una forma muy rápida y sin una coordinación centralizada. Creo que es un argumento que tiene parte de razón, como decía al principio. Es verdad que hay vida cognitiva más allá de las grandes organizaciones burocráticas, como las universidades, los centros de investigación o las empresas. La alternativa a participar en una estructura científica centralizada no es el estudio solitario de un héroe ilustrado ahí encerrado en su cuarto. Pero creo que esta perspectiva, que insisto, creo que tiene parte de razón, también deja en la sombra otros aspectos cruciales de la forma en que construimos y difundimos el conocimiento, concretamente sus dimensiones institucionales. Pero antes de entrar en eso, ¿por qué esta perspectiva reticular, granular, distribuida del conocimiento se ha hecho tan popular en nuestros días? Bueno, esto seguro que hay alguien que se enfada conmigo, pero creo que la razón es que es muy congruente con nuestro medioambiente ideológico general, en concreto con la popularidad de las relaciones mercantiles del mercado como forma privilegiada de relación social. Existe un claro paralelismo entre la perspectiva cognitiva colaborativa que acabo de describir y el tipo de cooperación que genera el mercado. Y esto sé que a alguna gente le resulta escandaloso, pero me gustaría que se entendiera bien. No estoy diciendo que quienes colaboramos en Wikipedia seamos fanáticos del libre mercado y el capitalismo, de hecho algunos no lo somos en absoluto. Más bien digo lo contrario, que la ideología del libre mercado está tan generalizada que reaparece en nuestras prácticas incluso cuando creemos estar haciendo algo completamente distinto. Permitidme que me explique antes de que empecéis a criticarme. El mercado es una forma de cooperación muy atractiva en realidad, porque no requiere una cooperación centralizada y tampoco se basa en las motivaciones altruistas. La interacción mercantil no excluye las motivaciones altruistas, es verdad, pero no se basa en ellas. Y, claro, idealmente lo que plantean los defensores de este sistema es que el sistema de precios permite alcanzar una asignación óptima de los recursos transmitiendo información fragmentaria que se va agregando automáticamente sin una coordinación central. No hace falta que alguien centralice las interacciones comerciales, al revés, al revés. La intervención centralizada no haría más que distorsionar el flujo de información impidiendo la coordinación óptima. Bueno, yo creo que hay una fuerte analogía entre algunas versiones muy difundidas del conocimiento colaborativo y esta concepción del sistema de precios como el medio idóneo para coordinar las actividades de una colectividad. Para los más optimistas, no en mi caso, una vez que se crean los cauces legales y tecnológicos adecuados, pues se va produciendo una agregación del conocimiento no centralizada. El conocimiento sería el resultado de una coordinación espontánea de fragmentos de información. Yo creo que la verdad es que las prácticas colaborativas reales, como Wikipedia, no encajan en este modelo. Bueno, de hecho, lo mismo le ocurre al mercado, por cierto. Yo creo que la tesis de la espontaneidad colaborativa en el ámbito del conocimiento tiene limitaciones muy similares a la hipótesis de la coordinación automática del mercado. Quiero decir que yo no creo que los mercados en sí mismos tengan nada de malo, de hecho son muy útiles en muchos contextos y pueden mejorar mucho nuestras vidas, pero tienen dos limitaciones básicas. No son mecanismos sociales universalizables. Quiero decir, no todos los procesos de coordinación social pueden seguir esta lógica. En concreto, el mercado es un mecanismo espantoso cuando tenemos que abordar aspectos conflictivos de nuestra vida en común o bien objetivos relacionados con el progreso moral, porque entonces lo que necesitamos son procesos deliberativos. Tenemos que sentarnos y llegar a acuerdos, llegar a consensos, llegar a unanimidad. Eso que os decía que no hacía falta en ciertos momentos, bueno, pues a veces sí hace falta. En segundo lugar, los mercados tienen condiciones sociales. No digo que deban tenerlas, digo que siempre las tienen. Por ejemplo, las interacciones comerciales parasitan el ámbito de los cuidados. Los mercados, como cualquier otro sistema de coordinación social, están empotrados en sistemas más amplios, están empotrados en lealtades políticas, en sistemas familiares, en sistemas legales, en solidaridades de todo tipo. Y creo que ambas tesis se pueden aplicar al ámbito del conocimiento libre. En primer lugar, el modelo atomizado, granular, automático del conocimiento libre tiene sin duda importantes posibilidades, pero también limitaciones por lo que toca su expansión. Porque también en el ámbito del conocimiento hay conflictos cuya resolución necesita de deliberación y de consenso. Si no intervenimos activamente para evitarlo, la espontaneidad colaborativa tiende a reproducir, al menos en parte, el orden establecido. Si no hacemos nada activamente para evitarlo, el conocimiento libre tiende a reproducir, por ejemplo, los sesgos de género, de etnia y de clase que existen en nuestras sociedades. Si no hacemos nada para evitarlo, la espontaneidad colaborativa es siempre igual. Es de clase media, masculina, rica y occidental. Y de eso también se ha hablado aquí, por cierto, y me ha puesto muy contento. La razón es que, en segundo lugar, la propia colaboración cognitiva está empotrada en procesos mucho más tradicionales y más amplios. Por ejemplo, muchas personas que contribuyen a Wikipedia han pasado por la universidad o incluso son estudiantes o somos profesores. En muchos países como México, estos sistemas educativos son públicos y muy baratos y dependen de los impuestos de sus ciudadanos. Yo lo que quería plantearos es que Wikipedia y los movimientos de conocimiento libre mantienen una relación simbiótica con instituciones académicas y bibliotecas tradicionales e incluso, más en general, con lo que podríamos llamar, de una manera muy impresionista, permitidmelo, con el estado de bienestar. Podemos aprovechar al máximo ese empotramiento, podemos hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, impulsando la participación, como se ha hecho aquí, de colegios y universidades en los proyectos de conocimiento libre. Pero para eso necesitamos reconocer esa relación y no hacer como si fuera meramente casual. De repente un profesor pasa por aquí, ¡uy, qué casualidad! De todos hay un montón de profesores. No es anecdótica, es sistemática. Bueno, al principio de mi intervención planteaba una contraposición entre las comprensiones jerarquizadas, burocráticas y competitivas del conocimiento y, por otro lado, las colaborativas y distribuidas. Lo que quería plantearos es que ambas concepciones tienen fuertes limitaciones. Ninguna de las dos, yo creo, reconoce la naturaleza compleja, sociológicamente compleja, de los procesos colaborativos de conocimiento. ¿Existe algún punto intermedio entre ambas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se trata de lo que podríamos llamar una comprensión institucional del conocimiento, porque también el conocimiento, como la economía, es una realidad institucionalizada. Eso significa que es una realidad imbricada, empotrada, en marcos sociales más amplios y que está atravesada por conflictos políticos, culturales, económicos o morales. En nuestras sociedades, el pensamiento institucional, la verdad, es que goza de muy mala reputación, de muy mala prensa, así que permitidme unos minutos decir algo a favor y acerca de las instituciones. En primer lugar, quería aclarar un equívoco. Una institución no es lo mismo que una organización, son dos cosas diferentes. Una institución es una manera de hacer, es un conjunto de normas, un conjunto de normas compartidas y dirigidas a conseguir cierta finalidad. Una organización, en cambio, es un actor colectivo, un actor colectivo. Por ejemplo, el mercado de valores es una institución, Wall Street es una organización. Es una diferencia sutil, lo sé, pero yo creo que es importante, porque las instituciones se expresan a través de organizaciones, de actores colectivos, pero no se reducen a ellas. Se puede, de hecho, ser fiel a una institución sin necesariamente serlo a la organización a través de la que se expresa. De hecho, si me permitís decirlo, a veces la única manera de ser fiel a una institución, como una universidad, es no serlo a una organización, como la Universidad Complutense. El pensamiento institucional tiene que ver con los fines que justifican la existencia de una organización, más que con la organización como tal. Y en los movimientos de conocimiento libre existe un cierto entramado organizativo, por ejemplo, la propia Fundación Wikimedia, la Free Software Foundation, pero, en cambio, es curioso, hay cierta resistencia al pensamiento institucional. La forma en que estas organizaciones se entienden a sí mismas es básicamente procedimental, básicamente procedimental, no solo, ya lo sé, vais a decir que no solo, y es verdad, pero creo que básicamente sí, como si fueran un poco una comisión electoral. Y yo creo que eso es algo que deberíamos repensar. Pensar institucionalmente significa reflexionar y decidir cuáles son los fines de una organización más allá de sus normas de procedimiento. Eso, a su vez, significa comprometerse con una serie de valores propios que nos vinculan y también nos oponen a otras instituciones. Pensar institucionalmente el conocimiento libre, desde este punto de vista, es entender la participación en ese proceso como una forma de recepción fiel de un proyecto colectivo con un sentido determinado, como un compromiso con un proyecto común, con un cierto trasfondo político y social. Permitidme aclarar esto, que lo he dicho de una forma un poco oscura, con un par de ejemplos. Hace poco, el economista Thomas Piketty ha señalado que en Estados Unidos el ingreso de los padres se ha vuelto un mecanismo de predicción casi perfecto de acceso a la universidad. El ingreso medio de los padres de los estudiantes de Harvard, por ejemplo, es de 450.000 dólares. El ingreso medio, es decir, el 2% de los hogares más ricos de Estados Unidos. En cambio, aquí en el DF, la UNAM, que es una de las universidades más grandes del mundo, donde estudian más de 300.000 personas. ¿Tiene algo que decir el conocimiento libre sobre esta realidad contrapuesta? Harvard, frente a la universidad, frente a la UNAM. Bueno, yo creo que sí, que deberíamos tener algo que decir, tal vez incluso organizativamente, pero sin duda desde nuestra lógica institucional. Porque creo que los movimientos de conocimiento libre son los receptores contemporáneos de una herencia ilustrada que en su origen estaba relacionada con una fuerte oposición al privilegio social y político, no solo epistemológico, también social y político. Hay un famoso texto de Kant en el que definía la ilustración como una llamada a salir de nuestra minoría de edad. Se suele entender esta idea como una metáfora, pero en realidad Kant la usaba en un sentido muy literal. Porque sabéis que Kant había trabajado como preceptor y, por tanto, había sido parte del servicio doméstico de las familias ricas. Había estado sometido, por tanto, a la ley familiar patriarcal, no tenía plena autonomía civil y, para Kant, la ilustración implicaba, por tanto, una crítica política de esas relaciones de servidumbre. No solo un proceso de conocimiento, sino también una crítica política de esas relaciones de servidumbre. Y por eso el proyecto ilustrado se articuló históricamente a través de la construcción democrática de instituciones públicas poderosas, como escuelas públicas, universidades e instituciones científicas. Pensadlo un momento. O sea, ¿quién hacía ciencia en el siglo XVIII y XIX? Pues, básicamente, los nobles, los ricos y los curas. Por eso hay tantos títulos nobiliarios en la historia de la ciencia hasta el siglo XIX. ¿Y por qué? Porque eran los que tenían tiempo y dinero para ello. La ilustración fue, sobre todo, el desarrollo de un conjunto de instituciones políticas y educativas que rompieron ese privilegio cognitivo y permitió nuevas formas de cooperación masivas. Yo creo que pensar Wikipedia y el conocimiento libre institucionalmente es pensar cómo nos comprometemos hoy con esa herencia. O sea, participar en el conocimiento libre nos debería hacer pensar en saberes y en procesos educativos no solo libres, sino también públicos, gratuitos, universales e igualitarios. Creamos proyectos educativos, computadores baratos, con fines educativos, software novedoso, pero si queremos que realmente todas esas herramientas sean eficaces tendremos que hablar cómo van a ser usados esos manuales y esos computadores. ¿Van a ser usados en escuelas públicas e igualitarias, con profesores que trabajan en condiciones laborales dignas y enseñan alumnos con condiciones de vida decentes o no? ¿Los beneficios económicos del conocimiento libre irán a parar a grandes empresas o va a existir un sistema fiscal que los redistribuirá? ¿Va a incrementar el poder de los países ricos, el conocimiento libre sobre los pobres o va a contribuir a socavarlo? Yo creo que estas son las preguntas que desde el conocimiento libre no podemos seguir eludiendo. Que quede clara una cosa, no estoy defendiendo ningún cambio en Wikipedia ni en los proyectos de conocimiento libre. Para mí están bien como están, para mí Wikipedia está perfectamente. No defiendo un cambio en Wikipedia, defiendo un cambio en quienes colaboramos con Wikipedia. Defiendo que entendamos que participar en los proyectos de conocimiento libre nos obliga a una recepción fiel de compromisos pasados con la difusión del conocimiento como una vía de democratización y de igualdad. No tenemos que cambiar el conocimiento libre, insisto. Tenemos que cambiar el mundo para que el conocimiento libre sea la fuente de transformación que puede llegar a ser. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos